Os rogamos, mantengáis durante todo el acto en este Caixa Forum, que es ya también nuestra casa de cada año de los premios CRIS contra el cáncer. Y esto, lo he dicho, estamos aquí juntos tras la gana online del otro día. Es gracias, naturalmente, a algo que tenemos todos que agradecer, que son esas vacunas en tiempo récord que han llegado para la lucha contra la COVID-19. Ese impulso de las vacunas ha sido importantísimo. Un proceso, por cierto, que también ha ayudado CRIS desde sus unidades multidisciplinares de investigación. Yo creo que todo el mundo es consciente, por supuesto, ya de lo vital que es apoyar la investigación y de lo mucho que se puede conseguir uniendo nuestras fuerzas. Por eso, en CRIS los investigadores no han parado y desde aquí queremos darles las gracias por su enorme compromiso. Ha habido nuevos diagnósticos, nuevas recaídas y los investigadores y las unidades CRIS no han parado de atender a los pacientes garantizando la mejor atención y los mejores tratamientos. Han sido y son un ejemplo de entrega, de dedicación, de trabajo, de esfuerzo, desde luego implicación en una labor fundamental para seguir salvando vidas. Y una pieza clave para que los investigadores puedan seguir avanzando, sois desde luego todos vosotros los que estáis aquí hoy, los que estáis desde casa, los amigos que nos seguís con esta gala online. En definitiva, las familias, los pacientes, los socios, los donantes, los colegios, empresas y fundaciones, amigas que apoyáis, que apoyamos cada día a CRIS contra el cáncer. Sin vuestro apoyo esto no sería posible que estemos hoy aquí, así que lo primero que quiero es daros mi fuerte aplauso a todos vosotros y gracias. Y con este subidón de energía que siempre necesitamos, y antes de dar paso a un vídeo magnífico, quiero recordaros que como cada año estamos retransmitiendo esta gala a todos los rincones del mundo, en todos los lugares del planeta nos estáis siguiendo, así que este año queremos seguir sumando fuerzas. Así que os pedimos a todos los que estéis en casa también, por favor, que compartáis en vuestras redes la gala, lo que os parezca lo que está sucediendo aquí, mencionando a CRIS, con el hashtag Premios CRIS, CRIS contra el cáncer, el hashtag es Premios CRIS. Existe una pandemia que no entiende de fronteras y que es la segunda causa de muerte en todo el mundo, el cáncer. Uno de cada dos personas nacidas después de 1960 sufrían cáncer a lo largo de la vida. Estas son las estadísticas que tenemos actualmente y no nos podemos evadir de esta realidad. En la Fundación CRIS contra el cáncer, hace mucho tiempo que sabemos que frente al cáncer solo existe una alternativa, la investigación. No podemos quedarnos donde estamos ahora, la investigación tiene que seguir su camino. Si no seguimos investigando, no avanzaremos. Que pensemos cómo estaba el cáncer hace 50 años, o hace 30, o incluso hace una década, y lo que se ha avanzado en esta década. Desde su creación, la Fundación CRIS contra el cáncer ha recaudado, gracias a sus numerosos socios particulares, donaciones de empresas y fundaciones amigas, 21 millones de euros que han permitido abrir 53 líneas de investigación de cáncer infantil y adulto, desarrollar más de 300 ensayos clínicos en las unidades CRIS que se han abierto en diferentes hospitales públicos y centros de investigación de nuestro país y financiar a nuestros mejores investigadores. La Fundación CRIS nos ha permitido, a la vez que, por ejemplo, yo acababa mi tesis, realizar un ensayo clínico con la misma terapia que yo estaba investigando y poder utilizar esa terapia en pacientes y ver la evolución de esos pacientes y ver hasta cómo han respondido de bien esos pacientes y respaldados siempre por la ayuda de CRIS, un poco con la seguridad de que todo va a salir. A pesar de la pandemia del COVID-19 que ha sacudido al mundo, en 2020, CRIS contra el cáncer, con sus equipos multidisciplinares formados por investigadores, genetistas, bioinformáticos, médicos o enfermeros, no solo ha logrado mantener su compromiso con la investigación, sino que tiene el firme compromiso de llegar a una inversión de 52 millones de euros en los próximos cinco años. Se están desarrollando dos unidades bastante relevantes en investigación contra el cáncer en España y probablemente a nivel mundial, que es una es en tumores hematológicos y otra es en inmunoterapia del cáncer. Gracias a la Fundación CRIS estamos permitiendo crear una estructura basal que nos permite multiplicar el efecto de la inversión que hace la Fundación CRIS, porque es un polo de atracción de recursos. Hasta el momento, 3.000 pacientes que no respondían a tratamientos convencionales ya se han podido beneficiar del desarrollo de nuevas terapias gracias a las investigaciones de la Fundación CRIS contra el cáncer. Y ahora nos estamos dando cuenta que pacientes que no curábamos, que habíamos agotado todo lo que sabíamos, que conocíamos, aún tienen una oportunidad. Aún tienen una oportunidad y es gracias a investigadores que no tiraron la toalla y que en ese grupo de pacientes, ya que todo el mundo le decíamos que no había nada, pues desarrollaron una investigación clínica, entendieron la enfermedad, cómo podía responder y a día de hoy, más del 50% de esos pacientes con esa enfermedad que no respondían, están vivos. La Fundación CRIS contra el cáncer, que está presente ya, además de en España, en Reino Unido, Francia y Estados Unidos, se ha convertido a través de sus proyectos, colaboraciones con otras fundaciones internacionales y a sus programas CRIS de talento y excelencia de investigación en todo un referente internacional. La Fundación CRIS, por lo menos en lo que respecta en España, es sin duda alguna, evidentemente en detrimento de ninguna otra asociación, que todas las ayudas son bienvenidas, evidentemente representará que a las ayudas más importantes. Es que la ayuda de la Fundación CRIS está en otro nivel, es decir, está en el mismo nivel que las ayudas que da, las subvenciones que da el European Research Council, es decir, son ayudas, digamos, de carácter de nivel internacional. Es decir, son ayudas, digamos, de carácter de nivel internacional. Es decir, es un problema muy desafiador. La ciencia es difícil y los tratamientos pueden ser muy desafiadores para introducir. Y así necesita a todos los científicos alrededor del mundo que se unir juntos, para traer datos, para compartir técnicas, para colaborar con los otros. Y de esa manera podemos acelerar las descubrimientos, podemos golpear al cáncer más rápido. Y CRIS ha permitido eso a suceder. Así que gracias. Además, CRIS contra el cáncer ha respondido a la llamada mundial del COVID-19, adaptando con un gran éxito una terapia celular empleada en pacientes oncológicos infantiles que ha permitido una alta hospitalaria en tiempo récord y sin efectos secundarios, demostrando así que investigar en cáncer salva vidas y también a pacientes de otras enfermedades. Porque juntos somos más fuertes, porque todos somos necesarios. Bueno, desde luego, siempre, siempre es emocionante ver la labor tan increíble, lo mucho que se ha avanzado en esta lucha en todos estos años. En CRIS siempre decimos que en la investigación nos va la vida. Y tenemos muy claro que solamente apoyando esa investigación llegaremos a esa meta soñada por todos. Bueno, este año estoy un poquito solo, la verdad, aquí arriba, porque estoy echando de menos a mi CRIS. Yo también tengo mi CRIS aquí habitualmente, que es Cristina Las Viñes, que me acompaña cada año, pero hoy le ha sido imposible estar con nosotros. Así que, por favor, pido que alguien me acompañe aquí. ¿Quién mejor? Por supuesto que nuestra cofundadora de CRIS, vicepresidenta y ejemplo de lo vital que es la investigación en ella. Lola Manterola. Gracias, Lola. Bueno, buenas tardes a todos, investigadores, supervivientes de cáncer, familias, empresas, fundaciones amigas. Hoy, para mí, es uno de los actos más bonitos de todo el año. Sé que tenemos muchos, pero este realmente es el momento de premiar y de brindar todos juntos por la vida. Es un momento en el que, bueno, hace ahora diez años que se creó la Fundación CRIS. Os voy a simplemente dar unas pinceladas de cómo se creó y fue porque fui diagnosticada de un mieloma múltiple en estado avanzado y me dieron pocos meses de vida. Y en ese momento fue, bueno, horrible como sufren muchas familias con cáncer. Y yo veía que perdía el poder ver crecer a mis hijos y fue realmente desolador. Y he de decir que fui muy afortunada porque conseguí entrar en un proyecto de investigación que me devolvió la vida. Y fue precisamente esa experiencia lo que nos hizo a mi marido Diego y a mí crear la Fundación CRIS contra el Cáncer para dar esa oportunidad que tuve yo a otros pacientes de cáncer. Y diez años más tarde, aquí estamos, todos celebrando, hemos visto en el vídeo todo lo que hemos conseguido, que no es suficiente porque mientras haya pacientes que fallezcan vamos a seguir luchando. Pero, bueno, estos años sí que han dado muchos frutos y simplemente para que veáis, desde el último año hemos aumentado los recursos destinados a la investigación contra el cáncer de un 18%. Hemos ampliado unidades, las unidades CRIS. Vamos ahora a inaugurar dentro de poco la unidad en el Hospital Clínico San Carlos. Y tenemos también, hemos duplicado los programas de investigación de talento y excelencia para nuestros investigadores jóvenes. Creamos nuevas líneas de investigación, en fin, hay muchas cosas, no me dejan decir muchos números porque me dicen que si no soy muy pesada en eso, pero simplemente quiero decir que estoy orgullosísima de todo lo que hemos creado la Fundación, toda la comunidad CRIS. De hecho, tenemos este dicho de que tenemos el círculo virtuoso de CRIS, porque tenemos a los investigadores que nos dan el talento y el trabajo, tenemos a los pacientes que damos nuestro testimonio y a las empresas y los socios y fundaciones que nos están dando los medios económicos para poder financiar a esos investigadores. Entonces, esto es un círculo virtuoso que al final lo que nos hace es crecer más y más. Y hoy los premiados, que nos hacen mucha ilusión, nos van a regalar sus historias como de doras, de superación. Y estas son las que nos empujan y nos hacen que decidamos ir a por todas, con todas nuestras fuerzas, investigar para salvar vidas. Porque salvar vidas es el único objetivo de la Fundación CRIS. Por supuesto, pasa a través de dar los fondos a los investigadores, que son los que salvan vidas, pero ese es nuestro único objetivo. Y todas las vidas ganadas nos dan mucha fuerza, pero aquellas vidas que no están, realmente, que es el 45% de los adultos y el 20% de los niños, son los que realmente nos hacen que cojamos muchísima fuerza para conseguir apoyar a los investigadores y poder salvar vidas concretas de otros pacientes. Y realmente hoy los premiados, para nosotros, nos van a dar un ejemplo fundamental que nos llena de energía para que todos podamos trabajar para apoyar la investigación y para la vida. Muchas gracias. Gracias, 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 gracias. Lola, gracias. Ya decía hace un momentito, es para mí un honor estar cada año aquí, pero es que sobre todo porque cada año me emociona. O sea, por muchos años que pasen, es un gran honor y un placer ser amigo de Cris y el tuyo propio también, por supuesto. Y esa lección que nos dais de superación cada año y de energía positiva. Y para mí, como digo, es un lujazo saber que hay nuevas iniciativas, después de tantos años, cosas que inicia Cris contra el cáncer, como en este caso una que os voy a presentar ahora, una iniciativa llamada Amigos Invisibles, que hemos lanzado para la unidad Cris de investigación en el Hospital Clínico San Carlos y que explica lo mucho que se puede hacer siendo amigo de Cris. y como uniéndonos muchos más amigos podemos hacer algo grande a favor de la investigación. Vamos a verlo. Esto va a ser el hospital de día. Aquí os van a poner las quimioterapias. Qué bien, ¿no? Qué bien, ¿no? Y una parte que no se ve allí, que es muy importante, va a estar la investigación. Ay, yo quiero verlo. ¿Quieres verlo? Vamos a verlo. Esto es el premio y el esfuerzo de mucha gente que tenemos detrás. Y luego mucha gente que no conocemos. Ah, y esos son como los Amigos Invisibles. Como los Amigos Invisibles. Que no conocemos. Pero que los tenemos detrás para cuidarnos. Harían falta muchos Amigos Invisibles. Cada euro donado a Cris contra el cáncer nos va a permitir investigar más y salvar más vidas. En estas Navidades, hazte amigo invisible de María José, María Jesús y de muchos otros pacientes a los que podemos ayudar en nuestra unidad Cris. Emocionante, ¿verdad que sí? Pues quiero pedir, por favor, que suba aquí al escenario conmigo al doctor Pedro Pérez Segura, jefe del Servicio de Oncología Médica del Clínico San Carlos, donde se va a inaugurar la unidad Cris. Aunque ya lleva funcionando pese al COVID y con resultados muy esperanzadores para los pacientes. Bienvenido, Pedro. Es así, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, la verdad es que cuando me comentaron desde Cris que tenía que subir a hablar 10 minutos, lo prometo, no más, tranquilidad, sobre investigación y sobre lo que hacemos en nuestra unidad, pues inicialmente me planteé hablar de nombres muy raros, moléculas complejas, cómo de complejo es este mundo en el que nos movemos los médicos, los investigadores, etcétera, etcétera. Pero luego decidí que realmente no, que me parecía que ya bastante teníamos con el día a día del añito que llevamos como para encima torturarles con letras y con números y con curvas y con un montón de experimentos. Entonces, me gustaría que pusieran la primera diapositiva. Vale. Yo realmente podría acabar lo que sería mi presentación en este momento con una única palabra, con la palabra gracias. Con la palabra gracias hacia todos ustedes, a los que no están aquí, y sobre todo para que sepan que ustedes también son investigadores. Forman parte de una cadena. Esto es una cadena, no son cajas independientes de pacientes, de familias, de ratones de laboratorio, de células de cultivo, de maquinitas muy complejas, de los propios investigadores del hospital o del centro de investigación, sino que esto es imposible, esto es una cadena de trabajo. Y si alguno de los eslabones se rompe, se ha acabado esa cadena de trabajo. Si no tenemos recursos económicos, no hay cadena. Si no tenemos recursos tecnológicos, no hay cadena. Si no tenemos pacientes que confíen en lo que sus médicos les dicen que convendría que hiciese, se rompe la cadena. Y, por supuesto, si no tenemos profesionales del mundo de la investigación, esa cadena es imposible llevarla a cabo. Por lo tanto, yo hoy probablemente podría acabar con esta diapositiva, pero voy a alargar un poquito más. Voy a intentar no ser muy pesado. Bueno, lo primero es que no les voy a hablar de la poca financiación que tenemos. Yo creo que ya vamos a dejarnos un poquito de tanto lagrimeo y de tanta pena y de tanta miseria. Vamos a mirar para adelante. Sabemos que hay un problema, es un problema de recursos, pero es un problema que afecta a todo el planeta. Y probablemente quizás más a España. No podemos sacar pecho diciendo que somos de los que estamos mejor ubicados en las ayudas a la investigación. Pero vamos a dejarnos de esto, vamos a mirar hacia otro lado. Tampoco, como he dicho, voy a llenarles hoy la cabeza de células, de nombres raros, de terapias, sino que vamos a hablar de otras cosas que son más importantes. Esta es la única diapositiva medio seria que les voy a plantear. Como ven ahí en esas curvas, tienen una flechita azul en cada una de ellas, este es el número de muertes en hombres y en mujeres. Fíjense que es a partir del año 1990, más o menos, cuando empiezan a separarse esas curvas. Y esto tiene que ver con algo muy claro. Y es que unos 15 años antes se empieza a investigar de una manera rigurosa y metodológicamente correcta en lo que es la investigación clínica. Lo que son los ensayos clínicos. Que los pacientes con cáncer, sean niños o sean adultos, sean atendidos por unidades especializadas y no por múltiples especialistas. Que además se piense en que si queremos curar el cáncer hay que investigar cómo es ese enemigo y hay que empezar a investigar en el laboratorio, en las células, en los ratones, en las estructuras más básicas de esas células para conseguir conocer mejor al enemigo y poder acabar con él. Por lo tanto, todo esto que ven ahora se ha producido en muy poquito tiempo. Y estas curvas cada vez van más empinadas. Por lo tanto, no debemos estar haciendo mal las cosas. Lo que pasa es que el cáncer es una enfermedad enormemente compleja. Probablemente es la enfermedad más compleja que existe. Y como ya habrán oído en muchos sitios, el cáncer no es una enfermedad. Son miles de enfermedades. Incluso en un mismo paciente a lo largo de la evolución la enfermedad va cambiando y es lo que hace que sea tan difícil poderla conquistar. Pero como ven, las curvas realmente son curvas muy esperanzadoras. En nuestra unidad no solo nos dedicamos a las nuevas terapias, sino que también investigamos en prevención, sobre todo en aquellas familias que tienen predisposición a desarrollar tumores. Y esto es muy importante porque además de investigar ese problema, muchos de esos hallazgos luego los podemos trasladar a la población general. Por lo tanto, también ayuda a los demás. En el tema tecnológico, utilizando nuevas máquinas, nuevas formas de estudiar que nos permitan optimizar el tiempo, los recursos y ser más eficaces. Por supuesto, las nuevas terapias, que es la reina de nuestra unidad y en la cual estamos enormemente esperanzados y ya empezamos a tener resultados muy interesantes, tratando a las pacientes y a los pacientes en entornos donde realmente podamos, entre comillas, exprimir toda esa información que podemos obtener de cada caso para poder beneficiar a más gente. También en la terapia sintomática, en aquellos fármacos o herramientas que tenemos para que durante todo ese tiempo de tratamiento los pacientes estén en las mejores condiciones posibles. Temas de nutrición, temas de antibióticos, temas de soporte, que son también enormemente importantes para que nuestros pacientes puedan aguantar en las mejores condiciones posibles todos los tratamientos. Y algo que nos emociona mucho y que estamos trabajando en los últimos meses es la posibilidad de entrar en toda esta caja negra, como llaman los frikis de la información, que nos permita poder obtener y tener datos de miles y miles de pacientes, compararlos con miles y miles de datos de población sana e intentar identificar aspectos que puedan ser importantes para el desarrollo de nuevas hipótesis de trabajo. En todo eso trabajamos a diario en nuestro centro. Pero algo que no se nos olvida es que todo esto lo hacemos para y por los pacientes. Y tan importante como es hablarle de una molécula muy novedosa es que los pacientes y sus familias se sientan arropados, se sientan atendidos, que no entren en un hospital frío. Los hospitales son fríos y los primeros a los que no nos gusta ir, salvo que tenemos que ir a trabajar, somos a los profesionales. Pero la realidad es que podemos convertir estas unidades en una segunda casa para todos nuestros pacientes, que se sientan arropados y cubiertas sus necesidades, que a veces no solo son médicas o moleculares, sino también son sociales, laborales, emocionales. Eso también tiene que conllevar una unidad de terapias experimentales y así lo estamos intentando. Esa es nuestra unidad y en esta alianza entre Cris-Cáncer con una amplísima experiencia, como ya se ha comentado, y yo creo que se ha quedado corta con todo lo que ha contado, seguro que hay mucho más, y con ese ánimo y ese énfasis que tienen a la hora de animarnos a romper todas esas dificultades que hemos hablado, de las que no iba a hablar al principio, todos nos sintamos que estamos empujando en este barco, en el mismo sentido, y que tarde o temprano conseguiremos que esas curvas se separen de una manera absoluta. Y en esto hay muchísima gente. Esta es parte del servicio que tengo el orgullo y el honor de dirigir. Y toda esta gente que ven ahí, de una manera u otra colaboran en la investigación. Todos. Desde las personas que acompañan a los pacientes a sus sitios de tratamiento, las personas que recogen los datos de los ensayos clínicos, que es una tarea enormemente compleja e importante, los investigadores básicos, los investigadores clínicos, enfermería, auxiliares, informáticos, toda esa gente colabora para que todos aquellos que tienen un cáncer tengan las máximas posibilidades de curarse. Y lo hacen día a día, sin saber si realmente ese trabajo que están haciendo realmente va a llegar, pero con la ilusión de que sí que tendrá un impacto en la población. Pero como, y volvemos al mismo punto, para poder hacer eso necesitamos recursos. Recursos económicos son fundamentales. En esta vida, si no tenemos dinero, no podemos conseguir cosas. Pero también es muy importante, y es una apuesta que Cris hace, por recuperar y tener talento de alto nivel para que nuestros profesionales estén lo mejor formados, tanto nacional como internacionalmente, y podamos sacar el máximo rendimiento a esas unidades y a esos recursos. Eso también es muy importante. Y ese es uno de los máximos, probablemente, problemas que tenemos hoy en nuestro sistema de investigación. La falta de recursos para poder pagar y contratar investigadores que tenemos excelentes y que por diferentes situaciones no pueden estar con nosotros y tienen que ir a otros sitios donde realmente se les reconoce la labor tan importante que desarrolla. Bueno, ahí está Arantxa, a mi compañera doctora Manzano, que está aquí, que luego van a poder ver en directo, y nuestras dos pacientes. Dos pacientes que se ofrecieron voluntarias para estar aquí en el momento que se les comentó. Yo siempre digo que, por lo menos yo, y creo que la mayoría de mis compañeros, cada día aprendemos muchísimo de nuestros pacientes. Muchísimo. Y en muchos aspectos. Y son para nosotros un reto. Y no hablo de la enfermedad de nuestros pacientes, sino de los pacientes, con mayúsculas. ¿Vale? Para nosotros es muy importante establecer una relación lo suficientemente humana para que se sientan arropados, pero lo suficientemente distante para que no sea terrible para nosotros como profesionales. Pero las pacientes, y ahí tenemos dos, María José y María Jesús, que les damos las gracias en el momento porque además nos lo pasamos fenomenal con ellas grabando el vídeo. Fue una maravilla. Pero que además se tienen que sentir, vuelvo a decir, parte, parte de ese equipo de investigación. No como algunas personas hablan de que si son conejillo de indias. No. Son investigadores. Jugando un papel diferente al del resto de los elementos. Pero sin esas pacientes y esos pacientes que participan en los estudios sería imposible que dentro de un tiempo podamos decir que un medicamento es el nuevo estándar de tratamiento con una tasa de curación es mayor que lo que teníamos antes. Por lo tanto, y como he dicho antes, gracias a todos ustedes que son investigadores. Nada más. Esta es la última diapositiva. Háganse amigos invisibles. Yo lo comentaba con Marta, me parece que estuvimos haciéndolo. De invisibles, nada. Visibilísimos. Un euro tiene un rédito brutal cuando lo invertimos en investigación. Por lo tanto, háganse amigos invisibles barra visibles porque esto va a ser algo muy importante para todos los pacientes y para todos nosotros que al final también podemos ser pacientes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias, doctor Segura. Bueno, qué emocionante, ¿verdad? Ver a todas esas personas con esas sonrisas y con ganas de ayudar. Gracias, de nuevo. Gracias. Y lo que ha dicho el doctor, háganse amigos invisibles barra visibles y seguro que vosotros mismos lo vais a agradecer de estar junto a Cris contra el cáncer. Y ahora, llega el momento por el que hemos venido hoy aquí un año más a Caixa Forum en esta octava edición y es el momento de dar paso a la entrega de los premios Cris y lo hacemos con un apartado muy, pero que muy importante como son las empresas. Desde aquí queremos agradecer su apoyo y compromiso con la investigación del cáncer y su apuesta decidida por nosotros, por Cris. Para hacer la entrega de este primer premio estoy muy bien acompañado, voy a llamar aquí al doctor Mariano Barbacid, todo un referente mundial de la investigación y que lidera una esperanzadora línea de cáncer de páncreas con Cris contra el cáncer. Doctor, bienvenido un año más con nosotros. Entregamos el premio a Open Bank y os quiero presentar a Patricia de Benito, directora general, para que os cuente por qué Cris y por qué la investigación. Bienvenida. Gracias. Enhorabuena, Patricia. Enhorabuena, Open Bank. Muchas gracias. Te pedimos, por favor. ¿Me quito la mascarilla? Sí. Sí. Hemos desinfectado para que podáis quitar las mascarillas. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Cris, por este premio. La verdad que en nombre de Open Bank nos sentimos muy orgullosos y muy honrados, para nosotros la solidaridad es uno de los valores principales de Open Bank, del banco. Y, bueno, es que creemos que no es solo la función de negocio lo que vale la pena, lo que nos hace sentir llenos, sino la función de solidaridad, la diversidad, la sostenibilidad, son los que nos hacen de verdad tener ese sentimiento de pertenencia con el banco. En 2018 fundamos, bueno, fundamos, lanzamos un marketplace solidario. En el marketplace solidario, el objetivo es dar visibilidad a aquellas fundaciones y onejes pequeñas y grandes, porque es verdad que muchas veces las grandes sí que son conocidas, pero las pequeñas mucha gente quiere donar y no sabe cómo. Entonces, tenemos un marketplace donde si ponéis openbank.es lo podéis encontrar fácilmente, donde podéis donar a más de 48 causas, a más de 48 fundaciones. Y Cris contra el cáncer nos hace mucha ilusión porque fue de las primeras que formó parte del marketplace y hemos crecido con Cris y en 2021 podemos decir que ya estamos donando con nuestros clientes más de 4 millones de euros a distintas causas y una de las fundamentales es la que está realizando Cris y que nos sentimos muy orgullosos, muy honrados, como he dicho, y muy emocionados por recibir este premio. Gracias Cris y gracias sobre todo por hacer esta labor de investigación tan importante contra esta enfermedad tan dura, pero que ya podemos hablar de vida porque muchas, como ha dicho antes el doctor, muchas vidas están siendo salvadas gracias a la labor de Cris. Muchas gracias. Gracias, Patricia, gracias de nuevo y enhorabuena a OpenBag por la iniciativa. Disculpadnos, vamos a proceder a desinfectar para el siguiente premiado y así podéis quitaros la mascarilla sin ningún problema. De nuevo, pido al doctor Mariano Barbacid que me acompañe para hacer la entrega del siguiente premio en la categoría de Empresas y lo hacemos a continuación destacando el apoyo y colaboración de la Fundación Adey. Así que llamo a Carmen Ibarra, Sandra Ibarra y Arelis a recoger este premio y que nos expliquen lo vital que es que una fundación como Adey apueste por Cris contra el cáncer para avanzar en esta investigación. Un fuerte aplauso para ellas y muchas gracias. Aplausos Muchas gracias de nuevo. Enhorabuena. Si queréis agradecer el premio adelante desde Adey. Muchas gracias a la Fundación Cris por darnos este premio de la vida a la Fundación Adey. Muchas gracias. Muy bien. Avanzamos en la entrega y en esta categoría de Empresas lo hacemos con OISO. Me encantaría que Laura Prat la directora de Marketing recibiera este merecido premio de manos de Mariano Barbacit y nos cuente lo que significa para OISO esta colaboración tan asentada con Cris por la que estamos tan agradecidos. Un fuerte aplauso para OISO. Bienvenida, Laura. Buenas tardes a todos. En primer lugar, deciros que nos hace mucha ilusión, hablo en nombre de todo el equipo de todo el equipo de OISO estar aquí. Primero felicitaros por el proyecto tan maravilloso que tenéis, los años que vais trabajando y lo que queda para seguir trabajando. Nosotros conocimos a Cris contra el cáncer ya hace unos cuantos años a través de la colaboración que OISO tiene con la carrera de la mujer. Somos patrocinadores hace varios años también de la carrera y conocimos a Cris y empezamos a colaborar con ellos y la colaboración en los últimos años ha ido incrementando cada vez que intentamos, bueno, hablamos con ellos, intentamos colaborar de la máxima manera que podemos. Esperamos seguir haciéndolo muchos años porque queremos que, como dice el doctor y como ha explicado Lola, este simplemente se va avanzando pero queda mucho camino por recorrer. Así que nosotros esperamos seguir acompañándoos y de parte de todo el equipo de OISO pues daros muchísimas las gracias por este premio. Gracias. Muchas gracias Laura. Gracias. Enhorabuena y felicidades. Gracias a OISO por estar también a nuestro lado. Gracias de nuevo doctor Barbazzi por estar con nosotros y ahora me gustaría muchísimo agradezco también por supuesto la presencia de Luis Álvarez Ballina, director de la unidad Cris de Inmunoterapia de mi querido 12 de octubre que están realizando un proyecto espectacular. Un aplauso para él. Muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, vamos a finalizar ya este apartado de los premios en la categoría Empresa. El premio Empresa Comprometida lo hacemos para ZIM que de forma incansable lleva años junto a Cris y además con financia un esperanzador el programa Cris de investigación sobre inmunoterapia e investigación imagen y diagnóstico. Recoge el premio Íñigo Trincado presidente de ZIM Intermoney. Buenas tardes a todos. Bueno, pues muchísimas gracias en nombre de ZIM por este premio. Bueno, habéis estado hablando Lola, los doctores, los diferentes ponentes respecto a lo importante que es la cadena y lo importante que es el papel que jugamos cada uno de ellos. Yo sinceramente viendo estos vídeos y siempre que en la casa hablamos de Cris nos encontramos mucho más pequeños que todos vosotros. Yo creo que tenéis un mérito tremendo de haber puesto a Cris donde la habéis puesto y siento decirlo más que siendo habiendo empezado desde España y siendo españoles por mucho que estéis fuera y hayáis triunfado en el Reino Unido. O sea que nada nuestro agradecimiento. Sabes, Lola, que nosotros todos los años tenemos la suerte de poder donar dinero a varias ONGs y fundaciones y bueno, llevamos 10 años con vosotros los mismos que tenéis vosotros y sois nuestro ojito derecho. Así que seguid adelante que te sois muy valientes y lo estáis haciendo muy bien. Gracias. Pues enhorabuena a todas las empresas premiadas en esta octava edición de los premios Cris y pasamos a la categoría de iniciativas solidarias. Lo hacemos con un nexo común y es que nos emociona muchísimo a todos nosotros. Ayudar a investigar para acabar contra el cáncer. ¿Hay algo mejor? Para mí es un placer poder contar aquí con Cristina Ferreras, la manager de la unidad Cris de Terapias Avanzadas de la Paz, unidad que fue la destinataria de la increíble acción del Colegio Los Infantes de Toledo que a todos nos cautivó. Llamo por eso y pido un fuerte aplauso para Gloria, tutora de Pablo y Beltrán y a los papás de ambos. aquí llegan con su estrella con su estrella que reza, brilla con ellos. Pasáis por favor a recoger vuestro merecidísimo premio. Muchas gracias por la iniciativa. Aquí os hacemos entrega de él. Cristina Ferreras Miguel Ángel por favor que suba también. Miguel Ángel pide que suba Miguel Ángel. Pedimos a Gloria que agradezca el premio, por favor. Queremos dar las gracias a Cris y queremos brindar homenaje a Pablo y a Beltrán, dos alumnos de nuestro colegio Nuestra Señora de los Infantes que nos dejaron el curso pasado y que igual que Cris somos una familia, pues en el colegio Nuestra Señora de los Infantes también lo somos y desde aquí estamos seguros que ellos brillan y nosotros seguimos brillando por ellos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Tremendo. Bueno, seguimos y yo ya, es que perdonadme, ya tengo un nudo de la garganta en este momento, es muy difícil continuar cada año. Agradezco a Arantxa Manzano, investigadora de la unidad Cris del Hospital Clínico San Carlos, que me ayude con el siguiente premio, por favor, Arantxa. Gracias. Un fuerte aplauso para todos ellos. Os hemos visto antes ahí, en ese vídeo que nos ha presentado Pedro, maravilloso. Bueno, el siguiente premio, lo he dicho, como vimos en la presentación del proyecto, habla muy bien. Ahora es el momento de destacar una maravillosa iniciativa solidaria que puso en marcha Silvia Maroto con el mercadillo lleno de vida. Y pido que suba a recogerlo y que nos cuente lo mucho que se logró. Por favor, un fuerte aplauso para ella. Bienvenida. Gracias. Enhorabuena. Buenas tardes a todos y muchas gracias, Gris, por el reconocimiento. Tuve la gran fortuna, hace ya casi diez años, de chocarme con un voluntario de Cris por los pasillos de un hospital, que me lo contó tan bien pues que me convenció y me hice ya amiga invisible de Cris. Poco tiempo después tuve la suerte de conocer a Lola que, bueno, para mí se convirtió en un grandísimo ejemplo de vida. Y después de varias galas y de varios eventos, pues todo esto me ha traído a conocer gente maravillosa. Conocí también a Nuria, que después del primer café ya me brindó su amistad y la oportunidad de ser embajadora de Cris, de lo que estoy muy orgullosa. También enseguida conocí a Patti, que es otro ejemplo de trabajo incansable, de energía inagotable, de ilusión contagiosa, siempre con una sonrisa y, por cierto, de la que fue la idea de hacer el mercadillo solidario. Por supuesto, he tenido la oportunidad de conocer a colaboradores, donantes, anónimos, socios, investigadores, asistentes al mercadillo, todos los que con vuestra implicación y dedicación hacéis que esto sea posible. Enhorabuena. Me transmitís tanto que conseguís motivarme para seguir aportando mi granito de arena, formar parte de ese círculo virtuoso y seguir salvando vidas cada día. Gracias, Cris, por adoptarme en vuestra gran familia. Aquí llevo mi celulita para acordarme siempre de vosotros. Y ahora es el turno para destacar un maravilloso reto deportivo solidario que Gerardo Rodríguez abrió en ganaralcáncer.org, la plataforma solidaria de retos de Cris para ayudar a recaudar fondos con la MTB Madrid-Segovia. Gerardo, que además es papá de Supernandet, sabe muy bien la gran labor de la unidad Cris en la octava planta de La Paz y quiso recaudar fondos para apoyar la investigación. Un fuerte aplauso para Gerardo. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Gerardo, soy el papá de Nandete, un niño que le diagnosticaron una leucemia linfoblástica aguda en mayo del 18 y, bueno, tras un trasplante de médula que le hicieron en el Gregor Lonañón, sufrió una recaída en el 2020. Entonces, bueno, después de la recaída conocimos la unidad Cris de terapias avanzadas, conocimos al doctor Antonio Pérez, máquina mundial, y, bueno, tras un tratamiento con inmunoterapia y demás, pues no funcionó tampoco y ahora, pues después de 11 meses sin ningún tipo de problema, ya disfruta de su salud gracias a la investigación, entre otros, de cáncer, o sea, de Cris contra el cáncer. Y, bueno, entonces, yo no sé muy bien cómo… Hemos recibido mucho de Cris, hemos recibido mucho de la investigación, hemos recibido mucho de la ciencia, de la salud de mi hijo más que otra cosa, y no sabía cómo devolver todo ese esfuerzo, toda esa investigación, todo ese conocimiento que nos regala la salud. Entonces, me gusta montar en bici, me gusta hacer deporte, me gusta salir a la montaña, y se me ocurrió eso. Había una carrera que solía hacer todos los años de Madrid hasta Segovia, en bici, y, bueno, creé un reto solidario en la web de Cris, conseguimos sacar un dinerito que esperamos que sirva para mucho. Y una cosita que no puedo dejar de decir es que este premio le quiero compartir al 50% o más con otra familia, los padres de… Estoy un poco emocionado también por los niños estrella del colegio anterior. Otra niña estrella que nos dejó en septiembre porque su tratamiento no llegó a tiempo. por eso es tan importante invertir en investigación y que no haya más niños estrella como Lucía y como los de su cole. Muchas gracias a todos. Gracias. Me ha encantado lo de la máquina mundial, doctor. Solo comparable a Bono y en algunos conciertos, no en todos, de U2, solo en algunos. Su banda favorita. Bueno, la doctora Arantxa, que nos acompaña aquí, Arantxa Manzano, sabe bien lo que hay que esforzarse para sacar adelante nuevas líneas de investigación para pacientes que no responden a los tratamientos convencionales. Eso es no arrojar nunca, desde luego, la toalla. Como tampoco lo hicieron nuestros siguientes premiados, invitados, impresionantes, también otras máquinas mundiales que son el Club Ciclista con Lógica. Voy a pedir un fuerte aplauso para ellos porque, en fin, cualquiera que hiciese lo que ellos hicieron seguiría todavía agotado. Pasen los meses que pasen. Cuatro cracks de este Club Solidario se fueron dando peladadas, pedaladas, desde Ceutí hasta Lourdes para recaudar fondos y visibilizar lo importante que es la investigación. Maxi Vigueras y Matilde Oviedo. Gracias. Y un fuerte aplauso de nuevo para ellos, lo he dicho. Y nos van a preguntar si ya se han recuperado o no de ese esfuerzo. A ver qué nos contestan. A ver. 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 En una pedalada llegáis al estrado y nos lo contáis. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, pues… Qué nervios, ¿no? Uy, nos estamos viendo aquí en la foto. Qué emocionante. Bueno, pues un día de esto que piensas que es la vida, ¿no? Y te das cuenta de que se pasa el tiempo. Llega una enfermedad como el COVID y te dice qué es lo que haces aquí. Y entonces, Matilde y yo nos propusimos hacer un reto. Un reto que sirviera para algo. Ella nos propuso también el que fuera para Cris. Lo aceptamos. Hablamos con el club, nos dieron todo su apoyo. Todos los componentes del club y todos los compañeros nos dijeron que adelante y nos propusimos hacer el reto. Y ya que era un reto, pues dijimos de hacerlo en siete días porque para qué hacerlo con más tiempo, ¿no? Hacerlo en un mes, como decía mucha gente o algo así, no tenía importancia ninguna de esto. Entonces, nos propusimos 860 kilómetros en siete días. Y ese fue nuestro reto. Llegar y conseguirlo y dejar el nombre de Cris por todos los pueblecitos por los que fuimos pasando. Y desde aquí a mí me gustaría animar a la gente que hace deporte, bueno, y a los que no hacen deporte, a que si se les ocurre algo, pues que lo propongan, que lo propongan porque se puede. Y a poquito, a poquito, a poquito, pues es. O que sea sin dar pedales, pero se puede. Todos podemos. Gracias. Y que habrá un siguiente reto, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Muy bien. Bravo. Ya no estamos cansados. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Gracias, doctora. Gracias, Arantxa. Oye, con lo bien que has hablado en el vídeo, tenías que haber presentado conmigo el premio también. Pero bueno, lo vamos a dejar, ¿no? Nos lo apuntamos para el año que viene. Estupendo, estupendo. Bueno, sí, por favor, mientras tanto, mientras procedemos a desinfectar los micrófonos, vamos a pasar a la categoría de familia. Y ahora, yo sé que inevitablemente me voy a emocionar muchísimo cuando veamos este vídeo. Esta camiseta era de Pau. Habla de la amistad y de cómo cuidarla. Habla de la muerte. Y de cómo entenderla. Habla del miedo. Y de cómo perderlo. Habla de golpes. Y de cómo encajarlos. ¡Epa! Pero sobre todo, habla de la vida. de cómo vivirla. y de cómo vivirla. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y si no te escucho, ¡grita! ¡grita! Esta camiseta era de pavo. Ahora sé todos. Grita. Bonita la vida. Compra la camiseta de Pau en correosmarket.es y ayúdanos a investigar el cáncer. Cris contra el cáncer. En la investigación nos va la vida. Pues sí. Bonita es la vida y bonito eras y eres, porque siempre serás nuestro Pau Donés. Un ejemplo de vida, de lucha, de superación y de cómo enfrentarse a un cáncer transmitiendo tanto, dando esa lección de vida, como pone en nuestro premio. Con su movimiento, Jarabe contra el cáncer, sensibilizó sobre lo vital que es apoyar la investigación. Y gracias a esta iniciativa de la camiseta solidaria de Pau, coincidiendo con ese primer aniversario de su muerte, En apenas cuatro meses, Cris ha recaudado más de 500.000 euros para tres proyectos de investigación en la Valle de Brón, donde se trató Pau. Un fuerte aplauso enorme para mi querido Pau Donés, desde aquí, con el que hemos compartido tantas horas de música, de escenarios, de entrevistas... En definitiva, de vida. Aquí, en compañía de mi querido amigo, el doctor Antonio Pérez, director de la unidad Cris de Terapias Avanzadas de La Paz, que también se puso la camiseta, que yo lo vi en las redes. Nos pusimos con mucho honor y mucho orgullo esa camiseta este verano. Quiero llamar a Miriam Díaz para que recoja este merecidísimo premio y se lleve esta ovación por parte de todos. Que no se nos olvide, vivir como la investigación es urgente. Gracias, Miriam. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, tuve la suerte de conocer a Pau hace muchos años, tantos como 20 o 25. Y, bueno, nos unió una gran amistad que es extensible a toda la familia Donés. Vengo a agradecer este premio en su nombre. Muchas gracias a Cris contra el cáncer. Estamos seguros de que Pau estará muy contento de ver que le estáis otorgando este premio. Quería contar un poco lo que habéis visto en el vídeo. La camiseta de Pau surgió de una camiseta que él se hizo minutos antes de salir a tocar ante 150.000 espectadores en la Plaza del Zócalo, en México. Él era así, vivir es urgente. Y era tan urgente que unos minutos antes no se le ocurrió nada más que coger un rotulador y pintarse esta frase en su camiseta. La cual ahora, por suerte y también gracias a su hermano Marc y a Help y a vosotros, por supuesto, pues puede vestirla muchísimo a gente. En definitiva, la familia Donés ha querido continuar con esto que es colaborar con la investigación contra el cáncer que era tan importante para Pau. Y nada mejor que de esta manera, que de alguna forma sigue a la marca que él llamó jarabe contra el cáncer y bajo la que hizo varios conciertos para los que destinaba el total de la recaudación a la investigación contra el cáncer del Hospital Valdebrón de Barcelona. Muchas gracias a todos. Gracias, Miriam. Gracias en nombre de la familia Donés por estar aquí hoy recogiendo este premio a la memoria de nuestro Pau. Sigo emocionado, desde luego, y es que esto no para porque ahora seguimos dando las gracias a más familias que son todas un ejemplo para nosotros en Cris y que en momentos tan complicados siempre han estado apoyando a nuestra fundación para ayudar a seguir investigando, que es lo más importante que queremos seguir consiguiendo. Sus historias son, desde luego, emocionantes y a mí, desde luego, me tienen ganado año tras año. Así que quiero llamar ahora aquí al escenario para que nos acompañe a la familia de Ivie Idaosa, una auténtica luchadora de sonrisa imborrable y que siempre recordaremos. Además, sus amigas, con el grupo Sempiternal, crearon una canción en su memoria y los fondos que recaudaron se destinaron a la unidad Cris de Terapias Avanzadas de la Paz, dirigida por el doctor Antonio Pérez Martínez. Gracias. 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 A ver, yo me lo he traído porque me empiezo a emocionar, como algunos que se han emocionado, que es normal, y lo traigo un poco escrito, pero nada, es corto. Cris e IBI, IBI y Cris, aliadas en esta lucha contra el cáncer infantil. Sé que vuestra banda es más ancha, pero a mí me tocó justo el cáncer infantil. No puedo desligar a IBI de vosotros porque habéis formado parte de ella, en lo bueno y en lo no tan bueno. Cris es esperanza, es lucha, es cooperación y, sobre todo, es investigación. Y para eso necesitamos dinero, dicho vulgarmente, pero que lo escuchen. No podemos mentir, que nos oigan todos, necesitamos compromiso. Que aquí se ha visto muchísimo en las empresas y en los médicos y gente individualmente. Que nos oigan todos, necesitamos ese compromiso para estar en lo más alto con nuestros niños enfermos. Se lo merecen, se lo merecen todo. Este premio hace honrar a la familia y a unas grandes amigas que estuvieron hasta el último día. Pero, en realidad, esta familia ni esas amigas serían así si no hubiera existido a nuestras vidas IBI. Cambió a enfermeras, auxiliares, cambió a los médicos, nuestros médicos, síndromes, daños colaterales, terapias, hasta que llegó la inmunoterapia. Palabra que debería de estar en nuestros libros escolares, porque es la ciencia de las ciencias. Es el hoy y el mañana, es símbolo de vida. Y lo había escrito y no había visto el premio, pero nunca mejor dicho. IBI, su hermana Zoe, sus padres, sus amigas, que es un grupo más grande, nos sentimos enormemente agradecidos por vuestro acompañamiento científico y, sobre todo, humano. Que de una fundación vengas, Lola, directamente a hablar con nosotros, a explicarnos todo. Esa sala de adolescentes que yo llevaba años diciendo que se dedica mucho a niños de la infancia, pero estos niños adolescentes metidos en esas habitaciones y, de repente, hacen una sala para que puedan jugar, ver música, recibir amigos o familiares. Pues fue la verdad y la sala, bueno, la planta octava. Que fue como… Somos conscientes que son terapias individualizadas y que se piensa que no es rentable desde un aspecto presupuestario. Pero esto apoyo al médico. Pero dile a un niño enfermo con cáncer que no tienes nada para él, que no hay opciones para vivir, que no hay nada por lo que luchar. Por eso hay que insistir con constancia y valentía, que para eso esta fundación creo que es una de las mejores. Para eso. Estos momentos no tienen que existir en la infancia ni en la juventud de un niño. ¿Cómo un padre o una madre o un médico se puede enfrentar y mirar a la cara a ese niño y decirle no hay más opciones? Ese 20% del que se hablaba anteriormente está estancado, pero ese 20% son muchos niños y son muchas personas con cáncer, también adultas. Entonces, nosotros nos encontramos en el Hospital de la Paz con un servicio de médicos increíblemente increíbles, nunca mejor dicho, donde se notó que la palabra investigación fue fundamental en IBIE. ¿Por qué? Porque pasó por todo tipo de terapias. Pasó por trasplantes, pasó por el CAR y por la inmunoterapia. Entonces, creo que fue el modelo esencial hacia una investigación y hacia un futuro. Y ya lo dejo aquí. Yo nunca olvidaré cuando en el puente del Pilar, pues mi hija casi fallece. Ya no se había pasado a veces, pero ya se despedían oncólogos, salían de la habitación despidiéndose. Yo tenía un este que no era el momento. Cuando pasó sí que sabía que era el momento. Y por la mañana se presenta con otra doctora, Antonio, y me dice científicamente no podemos demostrar por qué está viva, pero si quieres podemos dar un tratamiento. Yo era consciente que mi hija se estaba muriendo, pero el recibir eso de un médico fue la mayor grandeza del mundo. Por eso tenemos que ser conscientes y ponerse en el lugar de estas familias y sobre todo de esos niños. Tengo una foto inmemorable porque se falleció un 5 de enero, pero el 31 tengo una foto con Antonio en el que ella le preguntaba, voy a sobrevivir a esto. Y Antonio le hizo un planning de todo lo que tenía preparado. Entonces, ¿qué más puedo decir? Pues que vivía siempre elegante, se fue con una sonrisa y durante toda la enfermedad que pasó, que pasó lo suyo, nunca dejó de sonreír. Por eso no debería de llorar, debería de sonreír porque ya eternamente estará con nosotros. Y gracias a la Fundación por daros este premio. Gracias, gracias de nuevo. Bueno, seguimos adelante, continuamos aquí minudo la garganta y yo en este escenario con vosotros, compartiendo tanta emoción. Por eso quiero llamar ahora aquí al escenario a Concepción Fernández, que es la mamá de Dani, un auténtico crack, que día a día nos ha demostrado su fuerza en la unidad Cris de la Paz. Fuerza que, por cierto, ha heredado de Conchi, que no ha parado de buscar cómo ayudar a Cris. Un fuerte aplauso para ella. Bienvenidos a toda la familia. Bienvenidos. El doctor Antonio Pérez os hace entrega de vuestro merecido premio. Una foto para el recuerdo y otro aplauso de energía positiva ahí afuera. Conchi, gracias. Este premio supone para nuestra familia grandes lecciones. Grandes lecciones de amor, de amistad y de vida. La primera gran lección de amor nos la han dado nuestros padres, cuidando a nuestro hijo mayor, para que nosotros pudiéramos pasar horas, días, semanas, meses, en esa maravillosa octava planta del Hospital La Paz, curando a nuestro hijo pequeño. La segunda gran lección fue la de la amistad, que nos han regalado grandes personas como Antonio, Elena y Diego, ayudándonos a cargar la mochila. O Ali y Gaby, siempre sonrientes y positivos. Tantos que no quiero dejarme a nadie en el tintero, pero es imposible nombrarles a todos. La tercera gran lección es una lección de vida, pero son tres grandes lecciones de vida. La primera a la que nos ha dado Lola Manterola con su propia experiencia. Después de sufrir el horror en sus propias carnes, no le ha dado la espalda, le ha mirado de frente, y ha formado esta enorme familia para que todos podamos colaborar en su propia lucha. La segunda gran lección nos la han dado todos los maravillosos profesionales que hay, tanto en oncología como en cirugía pediátrica del Hospital La Paz. Tenemos una deuda de vida con todos vosotros. Gracias. La tercera y más impresionante lección de vida nos la ha dado nuestro hijo Dani. Con sus chistes, a todo el que entraba en la puerta por la habitación, a todos les contaba un chiste. Con esa alegría y esa fuerza, ha combatido todos los días sonriendo. Gracias, hijo, por esa lección de vida. Por eso, este premio para nosotros supone un reconocimiento de que hemos aprendido la lección. Hay que seguir luchando. La sociedad civil no puede permanecer impasible. Necesitamos captar todos los recursos posibles para que estos maravillosos investigadores encuentren la solución. Gracias a todos. Enhorabuena. Enhorabuena. Enhorabuena a vosotros también, por supuesto. Y ahora quiero que preparéis un aplauso enorme porque va a subir aquí la familia de Samuel Gómez, que sabe bien lo que es enfrentarse a una leucemia en la unidad Cris. Y lo mucho que significa que hace apenas unos meses le dieran el alta. Su mamá, Rocío, una crack televisiva, entre muchas otras cosas, por supuesto, es la que hace que suceda la magia de Zumbados. El programa de Cris en el que peques supervivientes entrevistan a deportistas y gente conocida en nuestro querido medio, que es la radio. Rocío, seguro que has flipado con más de uno de ellos, ¿verdad? Con las preguntas que llegan a decir en ese estupendo programa. Un fuerte aplauso para ellos, ahora sí, a la familia de Samuel Gómez. Adelante, adelante. Antonio Pérez os entrega vuestro premio. Cris, juntos por la investigación. Gracias. Bueno, la verdad es que… Vaya foto. Es emocionante estar aquí y doy las gracias por este premio, pero sobre todo me gustaría dedicárselo a todos los papás que han pasado y que están pasando por una situación similar porque el premio es de ellos y también se lo quiero dedicar, por supuesto, a todos los médicos porque yo siempre digo que desde hace ya unos años le debo a la medicina y a los médicos lo que me han devuelto, que es a Samuel. Yo creo que la investigación es fundamental precisamente por el tipo de leucemia que tuvo Samuel, que al ser una de las más comunes ha sido una de las que más investigación han tenido y eso ha permitido que dentro de siete días mi hijo pueda cumplir siete años. Pero no dejo de luchar y de mirar al cielo porque hay muchos niños que no han conseguido ese reto y es importante lo que hace la Fundación Cris y lo que hacen todos los investigadores. Yo hace muy poquito fui a una consulta de revisión porque a Samuel le acaban de quitar el portacat y es un gran hito porque siempre vas pasando por hitos muy importantes. Cuando le fueron a quitar el portacat, él mismo antes de dormirse le pidió al cirujano que lo quería. Es sorprendente porque él no se acuerda de gran parte del tratamiento, solo recuerda hacer puzzles conmigo y momentos bonitos y tienden a olvidar lo malo cuando son tan pequeños, pero sin embargo le pidió al cirujano, que sorprendido, le dijo ¿de verdad que lo quieres? Dijo sí, me quiero hacer un collar con él. Fue increíble, tenemos el portacat en casa y en esta revisión cuando ya fueron a verle, me dijo una doctora, ¿qué tal Samuel, cómo estás? Él le dijo muy bien, tengo que ir al colegio. Me miró y me dijo, no tengo nada que contarte. Y dije, qué maravilla, ¿no? Ir a una consulta de oncología y que por fin no tengan nada que contarte. Pero sin embargo, no podía dejar de pensar que en esa sala detrás, detrás de esa puerta de esa consulta, vi un montón de bebés, un montón de niños y un montón de adolescentes que sin embargo tenían mucho todavía por decirles. Así que, por favor, yo os pido encarecidamente, no a los que estáis aquí, porque ya sé que sois Cris, sino a todos aquellos que por rebote se hayan conectado, que de alguna manera les llegue de alguna forma que está la Fundación Cris, que hayan visto estas caras, que miren al cielo y hay días que se iluminan más, y es por eso, porque están esperando o abrazando a alguien nuevo. Que, por favor, no se olviden de la investigación, que si hemos salido del COVID ha sido gracias a los médicos y a la medicina, y que el cáncer es un reto por cumplir. Y estoy deseando que Antonio se siente en las salas diciendo a los niños, tranquilo, tu hijo solo tiene cáncer. Por favor, ayudar a Cris. Gracias, muchas gracias. Enhorabuena, gracias, 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 compañera, gracias. Bueno, estos niños son realmente espectaculares, estaréis de acuerdo todos conmigo, seguro que en casa, que nos estáis siguiendo ahora online, también estáis emocionados, igual que aquí en CaixaForum lo estamos, y os voy a pedir que vayáis preparando otro fuerte aplauso para otro de los cracks que tenemos que presentaros a continuación, casi, casi para acabar. Es la familia de Nacho Martín, Nachete, sí, aquí está. Es un crack que bien conoce el doctor Antonio Pérez, perfectamente, en su unidad Cris en la Paz, y un ejemplo de lo vital que es apoyar la investigación. Ejemplos son ellos, que conscientes de todo esto, han ido abriendo puertas a Cris para sumar fuerzas. Así que María, la mamá del supercrack Nachete, muchas gracias por estar aquí y ahora sí, ese fuerte aplauso para toda esa familia. ¿Subís todos? Muy bien, fenomenal. Pues venga, todos arriba. Mantened el aplauso mientras llegan. Venga, venga. Ahí está. Hola, Nachete, tío. ¿Qué tal? Hola. Hola, guapas. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. 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 por haberme los encontrado en mi vida y porque gracias a ellos he tenido una segunda oportunidad y pues puedo seguir soñando con hacerme mayor. A mí también de mayor me gustaría pues intentar parecerme un poco a Antonio. Que está por aquí, de atrás escondido. Muchas gracias. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Bueno, Nachete, ya sabes lo que toca para ser como Antonio en el futuro. Hay que estudiar un montón, un montón, un montón y seguro que dentro de un tiempo estás aquí entregándote tus premios. Y yo presentándolo, porque a mí no me echan aquí ni con acierte y mi onda de aquí. Voy a estar aquí siempre. Así que, por favor, no os vayáis, quedaos aquí, por favor, quedaos aquí. Porque, claro, claro, aún no nos vamos. Voy a pedir que suban todos los premiados y todos los doctores, entregadores, Lola también, por favor. Subid para hacernos la tradicional foto de familia, todos juntos, con un aplauso tremendo de todo el público. A los galardonados. Podéis pasar un poquito hacia allá, que tengamos un poquito más de espacio. Y pedimos, mientras van subiendo todos los entregadores y premiados, por favor, permitidme despedirme de todos vosotros. Ha sido un honor para mí, un año más, estar aquí en esta entrega de los premios. Los premios que, como bien rezan, son auténtica vida. Antes de despedirme, hasta el año que viene, porque yo, como Terminator, volveré. I'll be back. Quiero dar, de nuevo, las gracias a todos los amigos de Cris, que nos estáis siguiendo online o aquí, en directo, en CaixaForum. Con socios, donantes, colegios, empresas, a las fundaciones, por vuestro apoyo. A los investigadores y todo el personal de la unidad Cris, por su incansable labor, implicación y dedicación para seguir avanzando. Y, si me lo permitís, un consejo. Esta Navidad, por favor, esta Navidad, a todo el mundo en casa, aquí, esta Navidad, regalad investigación. Haceos amigos de Cris. Y, si ya lo sois, decídselo a vuestros amigos, a vuestros familiares, para que se unan a nosotros. Somos ya una familia de 50.000 socios y, cuantos más seamos, más avanzaremos. Regalad vida, regalad investigación, porque todos somos Cris y juntos vamos a ganar al cáncer. A todos, muchas gracias, hasta el año que viene. Feliz Navidad a todos.